Exportaciones, ¿qué instituciones hay? Yo suelo ir a CESTE, ¿por qué? La primera, pues porque CESTE da mucho más confort a los bancos españoles, porque dicen en caso de tener que reclamar, los tengo en Velázquez 74, y es una empresa pública. CESTE es pública en un 50,25, el otro 49,75 es de Banco Santander, BBV, Deutsche, tiene una pizca, El Popular, y un par de aseguradoras. Y yo creo que nada más. Se supone, están intentando entrar en CESTE también, supongo que lo acabarán logrando. Como os digo, da el 99% de cobertura, que normalmente el resto de aseguradoras, COFASC es la francesa, Atradius es española, a pesar del nombre, y Solunion también. Solunion es la fusión para este tipo de cosas de MAFRE y Hermes, que es una alemana. Entonces suelen cubrir hasta el 90% nada más, luego los periodos de indemnización son más largos que los de CESTE. En general es más cómodo para un banco y para un español trabajar con CESTE. Esto en lo que se refiere a aseguramiento. En lo que se refiere a financiación, pues lo primero son los bancos. He puesto ahí CESTE porque CESTE también da financiación. Tiene un fondo para operaciones pequeñas y hasta 180 días nada más, en el que puede financiar operaciones. Es prefinanciación de operaciones, básicamente. El ICO, que sabéis que tiene las linas de prefinanciación de operaciones también, siempre corto plazo, y luego el FIEM del que hablaremos. Un punto a ver, que de las empresas que ofrecen un seguro, ¿todas tienen el mismo informe con un riesgo país y demás que tiene CESTE? No. Hombre, suele coincidir bastante. Pero, ¿qué puede pasar? Pues imagínate que COFAS, COFAS es cinco veces CESTE, o sea, es enorme. COFAS tiene una posición muy buena en países de África, lógicamente, en las ex-colonias francesas, desde luego. Tiene una posición muy buena en países del este de Europa, en los TANES, y en Rusia, Ucrania, etc. Tiene mucho más conocimiento que tiene CESTE. CESTE lo tiene mucho mejor en América, claro, como es normal. Y CESTE Asia también. Bueno, quizá hay ocasiones que, dependiendo de dónde están ubicadas, es mejor orientarlas con un cofante, porque tienes algo a sudar. Claro, claro. Pues mira, yo voy a CESTE en primer lugar, y CESTE ya veremos. A mí me han abierto, como os decía, me han abierto Laos, para esta empresa, para Inclam, para Inclam, para Inclam, nos han abierto... ¿El Congo? Congo, ¿no? República Democrática del Congo, efectivamente. Sí, sí. Estaba cerrado, porque no tenía ninguna experiencia, entonces lo llevamos, lo tienen que estudiar el país, y cuando ya lo han estudiado todo, pues entonces, oye, que sí, que nos gusta, y que, pues, os damos esto, o que no nos gusta más que para el comprador privado, o para estos plazos, o lo que sea. En inversiones, no vamos a hablar de inversiones, pero en inversiones, pues, tengáis el mapa completo, para préstamos y capital, pues, bancos y fondos privados. La estrella es Cofides, a mí Cofides me gusta mucho, Cofides es una empresa pública, también con capital de bancos y de otras entidades para públicas, pero es la que ayuda, es la compañía para la financiación y el desarrollo, es la que ayuda a que empresas españolas se implante en el exterior, sea para filial productiva o para filial comercial. Está el FIEM también, para inversiones, está el ICO, para inversiones, está ENISA, la empresa nacional de innovación. ENISA, pues, en general es para pequeñas operaciones, y para pequeñas empresas que están empezando. Tiene la ventaja enorme, lo digo por si alguno está pensando en montar una startup, tiene la ventaja enorme de que no piden garantías, solo miren la experiencia de los promotores, tiene la ventaja enorme de que te dan de carencia hasta cinco años, antes de pagar el crédito, y que los plazos son largos, llegan hasta 12 años. Pero, tiene un tipo fijo inicial del 3,75 al que hay que sumar lo que pagas según vaya la empresa. Y si la empresa va bien, te puedes plantar en el 12 y 5% de tipo de interés, lo cual es mucho. Nosotros hemos conseguido alguna financiación grandota, pero fue la más grande del año, que fueron 800.000 euros para una empresa, normalmente poco. Y luego está Valmadrid, que también es para empresas más chiquitinas, yo a Valmadrid lo conozco muy poco. ¿Tenemos experiencia aquí de Valmadrid, Eva? En avales. En avales, claro. O sea, en la línea de avales que hay con una aseguradora, la que lleva se ha hecho una tabla de comunicación en el pueblo blanco, y se ha hecho una tabla de comunicación en el pueblo blanco, y se ha hecho una tabla de comunicación, ahí sí tenemos una línea. De entidades internacionales, pues he puesto las que me parecían más relevantes para inversiones. La Corporación Andina de Fomento, CAF. CAF, que es Banco de Desarrollo América Latina, que tiene su sede europea en España, con muchas ganas de hacer cosas. Acaba de cambiar el presidente, después de 25 años, yo no sé cuánto llevaba Enrique García, y han nombrado al presidente un tío espectacular. A Carranza, que fue el ministro de Finanzas peruano, que puso las cuentas peruanas en orden. Luego está la Corporación Ibero-Interamericana de Inversiones, que es la del Banco Interamericano de Desarrollo. Está el IFC, que es del Banco Mundial, y he puesto ahí el Banco Africano de Desarrollo, pero además está el Banco Asiático, está el BAE Asiático también, etc. Y en seguros, CESTE cubre inversiones también, y MIGA, que es la agencia de inversiones del Banco Mundial. La agencia de cobertura de inversiones del Banco Mundial. ¿Pero y esto, por ejemplo, en ISA, le da el préstamo a la empresa o también le da el préstamo al...? A la empresa, a la empresa española. O sea, hay valores más de... Sí, sí, a la empresa española, igual que va al Madrid, vamos.